bienvenidos soy tony un y volvemos a moria vamos a continuar explorando el segundo abismo y vamos a ir hacia el campamento del montará tenemos encima como 6 o 7 páginas lo cual es suficientes y quería ir también a la mesa de esta porque tenemos tres figuritas nos faltarán dos o tres como mucho más pero no sé muy bien cómo llegar porque está detrás del kraken porque aquí está la bomba de drenaje esta es la habitación grande del lago es la bomba de drenaje es la isla que se veía al fondo pero esta habitación es enorme y no tiene más entradas por aquí no sé muy bien dónde está esto tiene que haber por un algún murito que se tire por aquí o no sé ya lo veremos quizás cuando matemos seguimos vamos hacia el campamento del montará como os he dicho y es verdad que estaban las setas super epa y picar venenosas envenenado 7 purificado esa esa puerta es una no quiero no 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 por si aquí hay más gracias no quiero entretenerme pesados pero ahora tengo una espada mejor en la que sigue saliendo anda que por vaya a festival que han liado dejarme pero esto tú al suelo tú estás mareado que ha bebido mucho también al suelo y tú el palito ese está sucio tienes que ser más higiénico no me callas mal y tú eres feo me has tocado aquí tocas aquí venía por detrás y se van a acabar los insultos estos museos no vas a ligar nunca con esas orejas con el palito ese te ha chupado no se chupan los palitos pero queréis dejar de darme los días ahora qué pesadilla de bichos no veas como brilla la hacha no si casi brilla más que la linterna que llevo detrás bueno haya quedado sin excusa ya ya no sabía qué decir hay que aprender insultos enanos para los orcos para insultar orcos más bien es que aquí me dejé esto sin romper por eso han salido tantos vamos venga ya tendré en inventario hasta los tope otra vez a ver llevo un montón de cosas encima porque llevo las estatuitas llevo los pergaminos llevo para construir una mesa de fabricación en breve la haremos por lo que veo también llevo para reparar lo que os dije de una una lámpara las flechas no me las llevo y las monedas estoy hasta las narices de ella ya pero bueno para reparar una lámpara de esas de de una lámpara anti oscuridad no la lámpara de turín exacto una lámpara de durín de esta para que veáis el canturreo que se pega aquí el enano es de los más guapos del juego si no recuerdo mal y además vemos cómo se apaga un pozo de oscuridad para siempre porque en el modo historia eso no funcionaba muy bien el pozo de oscuridad puede y volvía a aparecer voy a reparar la armadura y arparlo todo y seguimos he dicho que voy a repararlo muévete enano congelación que tenía que buscar ropa de abrigo a ver dónde estamos eso es plata eso es resina monta sin 10 el monstruo ahora me engañaba otro campamento no vea con los campamentos y este vaya salto a pegar uno por favor no grites no sé que mataron rápido porque si no aparecen toda la colla de amigos a ver venga uno dos tres cuatro creo que una cosa que han cambiado es que antes cuando te cubrías la resistencia no subía y ahora sí ahora puedes jugar a cubrirte bastante todo el rato así porque la resistencia sigue subiendo y eso antes no y las combates eran mucho más difíciles ya que si te cubrías no subía resistencia y si no tenías resistencia no podías pegar hostias en ese sentido es bastante más fácil el combate aunque no lo parezca aunque siga muriendo perfecto a ver viviendo un montón de cosas azul que no se puede ser piedra pero parece a ver tú por la palita caca ya le he dado tan fuerte que saca encima y tú no sé por qué no os moveis allí vienen más o qué pesado a ver que tengo un montón de cosas que tengo un montón de cosas que tengo un inventario a tope y desastre monedas a la caca a ver me llevo esto me llevo esto esto que es el de furia no el esto y el esto y ahí te quedas y las monedas también te regalo por si vienen los orcos a ver setas venenosas por todo el lado pero aquí debería estar el campamento mira lo está aquí según el mapa perfecto preparar ya está así que soy un manitas de petate retazos de tela bueno vamos a buscar por aquí retazos de tela no si aquí mira aquí tiene que salir a ver ahora y ahora vale retazos de tela para todos y hay que descansar vale ya he hecho la cama cama hecha aprender a hacer la cama así de rápido ah ya no tengo más retazos a no que tengo que hacer un que falta restos de madera me da igual es que no voy ni a cocinar venga dame reconstruir diario no hay animación remedio orco a ver qué es el remedio orco brebaje caliente del montaraz y medicina orca los abiernos interiores son oscuros y fríos donde acechan criaturas inimaginables estas cavernas son un lugar hostil he necesitado preparar un brebaje cálido para mantener a raya el frío además de usar la repugnante medicina orca para curar algunas heridas si pudiera preferiría poder olvidar todo esto toron hill toron hill que es el otro guantaraz que estamos encontrando por aquí una armadura de tonos las montañas costeras creación de runas estas son cosas que no hemos leído pero el obsequio de majal un fragmento de antiguo artefacto no han utilizado para utilizar para fabricar objetos antisombras y dice que son restos de la batalla de majal contra la sombra de morgo vale ya está todo que hay por aquí atraviesa la puerta de timril recupiera la piedra cazad y mata a naraxiazón reforja el hacha de durin reconstruye el puente venga cuatro spoilers en la misma línea está muy roto en la parte o sea en el modo historia al generarse aleatoriamente el mapa de vez en cuando te rompían un poco la historia y te hacían eventos como lo que os comentaba del pulpo en el episodio anterior en el modo historia me encontré el pulpo antes que que la causa de ir a buscar el pulpo por decirlo de alguna forma y aquí es a saco ya o sea recupera la piedra caza mata a naraxazón que es la dragona por cierto busca el hacha de durin o reforja el hacha de durin y reconstruye el puente de cazadun o sea casi nada aquí de repente toma aprendiendo a jugar dice que tengo uno por leer pero está todo leído y los consejos dame consejos el asador prepara comidas mejores en el asador muy buen consejo gracias a ver que tenemos de receta nueva aquí no aquí banco de trabajo el gorro de las montañas grises lo tenemos entero pero necesitamos cuero y para el cuero necesitamos el telar o encontrándolo por ahí y las botas exactamente lo mismo no las botas peor aún tela no me no este sí que necesita el telar seguro y nos han dado una receta aquí caldero de drebaje remedio orco flor huesos quitina miel alambique el alambique hay que conseguirlo por cierto aumenta temporalmente la resistencia y la fuerza pero acaba causando heridas y cansancio eh muy orco muy muy orco es estilo berserker bueno pues tenemos ya ahí el cofre oh mira maravilloso va a llenarme ya el inventario del todo a ver las hojas estas las voy a dejar aquí ya porque ya las hemos hecho todas las del abismo no hay que cogerlas esto pues me llevaría esto tengo un montón las setas las setas bueno ya que cogí una me la llevo y la quitina pues también y ya está el inventario hasta los topes perfecto ah y no hay salida en el mapa cabras no son cabras no sabes lo que dice eso plátano brilla mucho vale pues nos vamos a ir o nos vamos por aquí o bajamos para acá y miramos a ver que hay aquí que no se puede entrar desde este lado esto es el abismo de cristal y aquí está el kraken tenemos este camino estos y estos voy 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 hasta aquí hasta este campamento de aquí mira que esta rata más bonita arandanos rojos que hay detrás de la catarata cristalitos no y setas no veo a ver tenemos que ir y hacia allá ahora ya que hay buscando secretos no hay mucho secreto cuidado con la seta frenosa que casi te envenenas plata plata sal adiós vamos a poner un poco de luz la piedra es rara columnista unas escaleras setas y neal más plata no será por plata cristalitos azules muchos orcos pero más bien la sombra vale pues mira aquí podemos construir una lámpara de durin no sé muy bien como porque no llego habrá que hacer puentecitos y así limpiamos esto vamos a construir una y así más arriba más arriba apoya la ahí y otra más arriba por favor así a ver ahora puedo subir aquí a ver sombra sombra no hay sombra perfecto el pozo donde hay que construir la lámpara es ahí hay eso que sale con un remolino ahí en medio pero van a venir los orcos a molestarme os quedáis allí de momento no me han visto no sé cómo pero no me han visto vale a ver y eso es el pozo a ver si me dejan construirla no me lo voy a cargar porque me van a romper la canción además quiero probar la ballesta esta de hecho una ballesta acá de la primera edad o algo así a ver porco dónde estás te vio y he fallado toma hoy los tiras solito de la fuerza está guapo se ha muerto perfecto que te has caído bueno 43 de daño si no fallas está bien muérete anda son al menos tres ballestazos bien dados o cuatro o cinco y esto es un trasbo es pero pero a vale iba a decir pero muérete vale un trasgo necesita cinco ballestazos no quiero saber lo que tal lo orcos la ballesta ha sido un medio fracaso al menos para que no tenga virotes mejores a ver la lámpara de turín teóricamente se puede construir aquí y limpia la sombra de aquí alrededor construida perfecto eres un cacharrico con una piedra amarilla o sea que no tiene mucho misterio pero a ver cómo hacemos esto para no matarnos y ahora hay que canturrear exacto empezar a cantar todo tú tú y a nos está en una canción del durán wakes from sleep hasta que duren despierte de su resaca o borrachera vale entonces esto ahí está ha limpiado toda la sombra que hay alrededor y lo que pasaba antes es que seguía la lámpara construida y la sombra volvía salió por aquí otra vez y con lo cual las lámparas no sabían de nada tenía que volver a canturrear me suena que esta canción tiene una versión más larga que las que decía yo que había tenido éxito de que a la gente le molaba mucho el pulpo tranquilo que iré iré no te preocupes pues esto son las lámparas de turín y ya me he quedado y ingredientes para hacer otra así que si os gusta haceros un clip del vídeo yo lo repetís por cierto podéis hacer clips de los vídeos para meteros conmigo si queréis un no sé repartir con colegas escenas de tonio naciendo al tonto o cualquier cosa la verdad es que yo no sabría ni hacerlo pero bueno de qué se puede hacer ahora os indicación no por aquí pero ahí hay algo uso pinta troll cuando hay una columna así de esto huele a troll a ver a ver esto es una estatua por favor el abrigo de las montañas grises vale ya tenemos dos de las tres de las cuatro me parece piezas de armadura nos falta el telar por aquí esto es más plata como spot y curtis más plata otra estatua no se ha repetido para nada esta habitación ya no pasa nada y los guantes dos de tres vale nos faltan los guantes qué pesado eres para allá volvemos la habitación grande es justo para donde están los pesados pues vamos pesados este sí que es un monster en tierra este mira se lo están cargando dale dale la primera vez que salió en el modo historia me pegó un susto porque además me lo encontró esa salida de un túnel me lo encontré por un aquí enfrente y y por la perspectiva parecía gigante y además el enano gritó y yo también me ha esquivado mira qué poli ya que más bonita y si no atacara hasta sería bonito y la cuestión ha pegado he aprovechado yo para dar hasta los dos bueno pues eso poli ya que es cuando salen dos o tres de golpes son es muy divertido porque además lamento porque además cuesta un montón darle no grites no cantéis no llaméis a los colegas no llames a los colegas no 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 que ya que te he visto allá salió los colegas y es que vienen igualmente si es que es un desastre ya que me animo el geyser no te subas en el geyser no ya ha gritado ya ha llamado a los colegas que son unos pesados todos ten cuidado que estos se juntan en colla y manada y te ponen difícil la cosa a ver tú al suelo por favor no no se ha caído perfecto estoy variando toma y toma y hasta las narices hay algo ahí afuera sí sí eres muy listo debe ser el trasgo listo tú eres de los que gritan no además lleva armadura tú 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 por eso es necesito mirar si hay una parte de eso de resistencia en batalla hay una resistencia al correr no 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 grites porque ahora mismo me falta bastante resistencia en batalla vamos a romper esto antes perfecto inventario lleno como no a ver que mierda tenemos en ti perdón las monedas a la porra me ha quedado sin piedra esto madero basan sólo para los dos lo tiramos lingotes de hierro lingotes de plata porque tengo un ligote de plata alguno lo suelta bueno miraréis si acaso ya está y los trapos los quiero para hacer camas vale entonces esto que ya veo acá por el ofrecito de consumir resistencia durante un breve periodo para correr vale esto son estos me lo llevo el de este y las flechas orcas no que voy con virotes que más monedas no paso 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 ha apañado paso eso que es porque hay aquí cuidado con eso porque hay cobre aquí ahora de repente estos cobreros y si es cobre a ver madera me la llevo como la piedra también me la llevo momento de metal la moneda no monedas tampoco es triste de coger piedras y dejar las monedas de oro si es que vaya mundo que vivimos vale a ver ya sé por qué ha salido otra vez el cobre porque estamos en zona amarilla secreto ancestral que es secreto ancestral no me suena con ese nombre no me suena pero voy ya al ataque rata 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 al goblín por la espalda ahí está pillado un tren todo tipo de gritar a tus compañeros esto que es metal a ver a él la madera el picano ahora no 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 hay nadie que no estoy mira para otro lado dejadme en paz estoy buscando un secreto ancestral ha desaparecido la pared si se ha ido se ha ido pero lo que fuera se ha ido otra habitación de estas que no me suena de nada con otras tatuas que no me suena vaya perdidos a ver si aquí piedra no quiero picar allí que hay orcos esos piedras y aquí piedra 2 y eso es hierro o sea hemos vuelto otra vez a los minerales básicos en el segundo abismo manda leches dame piedrecita para reparar las tatuas i love that song ahí está canturreando en medio de la horda orca no pasa nada guantes de las montañas grises ahora sí que creo que tenemos ya la armadura entera nos falta el telar la verdad es que no sé cómo sacarlo a estos roca medio ya buscar claro está acostumbrado a que fuera siempre el granito de izcares y esto es zona básica y es roca eso de tontos bueno a ver aquí esta sala es muy rara tiene un montón de camino y uno por allá debe ser por ese túnel aquí hay otra habitación otra habitación con otra estatua que no me suena de nada son todas clones esta habitación se repite demasiado o ya no me dan nada las estatuas de las zonas amarillas o naranjas o pues o veis o como queráis llamar eso a ver qué hay por aquí estoy intrigado con eso del secreto ancestral hoy viviendo tesoros de troll así que hay otro hola así que entonces traes un troll no puede ir para allá un resto de nana hacía tiempo no estás allí bueno yo ahí se ha llenado de orcos porque no os peleáis entre vosotros y me dejáis un poco no se pelean yo mientras tanto voy aquí cogiendo no no os preocupéis por mí a ver qué puedo dejar yo quiero todo venga los trapitos y me llevo los conocimientos y esto me lo cojo ahí arriba y otro no te corto que no llegas ahí otro secreto y otro de esto y esto qué es hierro o acero acero ahí se queda donde ha sido un oso también a ver tenemos trolls tenemos un troll tenemos orcos por lo que ve allí y un oso cavernario y no se pelean entre ellos todos viven juntitos pues ha venido el enano rusco a romper la comunidad y una rata que también mira ahora sí se pelean vale vale hay pobre osito como se nota que es de nivel bajo esto esto que es fiel la voy a necesitar en breve al lingote de plata que tengo en casa como 20 ya por lo menos no 20 no pero unos cuantos a ver vosotros seguir peleando tranquilo eh yo voy revisando el tesoro tú tranquilo no pasa nada de mira incluso la estatua la voy a reparar a ver mirando ese tipo si viene no se ha cargado ya y me está intentando tirar la piedra no se la está tirando a ellos la piedra vale vale nada nada seguir seguir una lemba un libro a ver tú quieres aumentar el poder de ataque durante un breve periodo comentar la efectividad de la armadura durante un breve periodo todos son buenos pero tener que llevar con este inventario tan reducido todo eso encima el de la furia afuera me llevo la lemba las cacas no por favor la que tiene tampoco la yolita que no tengo no me acuerdo mira el hierro a la porra me llevo el libro algo más no lo sé no lo sé ahora lo vemos a ver aquí haz mirar mira le voy a quitar ahí viene el troll le voy a quitar el tesoro es todo mío no se da cuenta ah no siguen vale vale pues siguen inventario lleno no puedes coger nada de aquí no puedes coger nada de aquí lo que son monedas me acabo en todo a ver vamos a dejar esto aquí coge monedas, cuerzo, topazio coger, anoritas, citrinas, monedas cuarzo, cuarzo, cuarzo ya está se ha dado cuenta se ha dado cuenta se ha dado cuenta pero se ha ido a otro lado no, no espera si pero no lo vea ah ¿los ha visto? no por la espalda a pesar de dónde quedan ahí se ha visto aquellos ah que es un campamento entero de orcos pues sigue 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 allí tú tranquilo yo estoy ocupado a ver ordenar monedas a la caca eh eh la madera es que es útil el resto fragmentos de metal solo si voy a reparar que lo debería hacer eh esto 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 ya no puedo es un rollo eh quiero la siguiente mochila ya por favor a ver es una sola lemba mira me la voy a comer ahora mismo no la tires al suelo por favor come perfecto vale un inventario más hay un inventario más un ponte por favor ah ah me vio hola buenos días yo soy durium ¿y tú? troll troll verde ¿no? bueno bueno ah ya es que yo me esta montaña uy que me ha dado que me ha dado eh no toques esta montaña es mía vale lo he entendido eh amatista dos amatistas como se nota que de nivel bajo y voy con el arma alta ya eh me he cansado me voy tengo que dejar los tesoros hola tengo que dejar 24 de estos pues voy a diamante no diamante es rarísimo eh mucho más que el diamante negro los rubios los necesitamos por las nuevas armaduras y cosas élficas cuarzos granates para pintar las armaduras ¿el topacio? pues no lo sé creo que tengo muchos eh las setas que aún no las usaré para el brebaje nuevo bueno de igual y ah son 36 me lo tengo que llevar sí o sí eh las pieles ya me encargaré de matar vale vámonos de matar ciervos allí en la en la forja a ver ¿por dónde se va? hacia allí ahora vamos a ver esta habitación caca de troll donde si se nos ha cargado el troll vale tú no grites no este no este no se nota el nivel que son bajitos ah ya han venido los amiguetes tú callao tú vale abusando eh seguimos lo freorco no está la llave eso tira coge la llave esto lo tengo lo tengo y lo tengo ¿esto qué es? para esquivar sin consumir resistencia durante un breve periodo vale vale este es uno este podría ser este ya lo tengo ¿no? no se ha desbloqueado nada vale podría ser lo que os decía de poder combatir sin gastar tanta resistencia podría ser este podría ser este vamos eso es la piedra piedra eh cuida con los heysers cuidado no pisen la caca de troll por aquí bueno pues esto es el segundo abismo el problema es que hay una zona de bajo nivel en el segundo abismo eh mi día de aquí si no fuera porque ha salido casi me caigo bueno me he caído casi me caigo no porque ha salido el indicador en el mapa ese de ya no reparo las piedras las estatuas de secreto secreto ancestral a 180 yardas si no ya me hubiese ido y vosotros también ¿a que sí? es el secreto ancestral la biblioteca no es el pulpo tampoco para las las bombas de agua por aquí ta 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 ya llego ya llego voy voy un poco más grande que después no lo ves eh ah mira esta es la habitación esa que redonda toda de piedra un poco de curiosa por aquí por aquí uuuh sí que caminos quién se ha comido a gorlush por depende de lo que sea si eran otros perros pues tú seguro eh ¿qué más hay por aquí? mi vida ancestral estoy bien tricado vale sombra acampamento orco en todo el medio tú calladito eh así y vosotros quedados ahí yo por aquí no eso es sombra por aquí salta salta ahí estás ole parkour corre corre eh no vaya por dios ay 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 que te has caído ay que no veo nada cago en estoy cansada de vosotros ya fuera largo no veo nada eh entre la luz que parpadea por todos lados y que estoy rodeado pero poned y ya ahora uy uy te grita mucho pero cuando lo matas pierde masculinidad ahora ya qué pesados sois diamantes negros y piedra perfecto por aquí por acá secreto ancestral dónde estás aquí no no está para abajo vamos a hacer dar toda la vuelta os habéis perdido tranquilo ya os guío yo al nirvana o a donde vayáis vale otro ven 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 y no llevo ni el escudo así que soy tonto a ver aquí las estatuas a ver para quitarme un poco de piedra que tengo ya 85 pero ya no dan nada no ahora sigue sin dar nada perfecto nos vamos por aquí creo no veo nada no no tiene pinta me van a hacer dar toda la vuelta lo estoy viendo un diamante negro he tirado en el suelo bueno bueno ya llegaré ya llego ya llego solo he pasado por cuatro arañitas solo he pasado por cuatro habitaciones de estas de las estatuas tú no me envenenes sus compatriotas ya me lo han hecho bastante pero debe ser eso que hay antorchas ahí raras secreto ancestral mira hay columnas con antorcha azul suelo empedrado esta habitación es nueva eh no me suena de nada creo y esto no 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 más he puesto lo que no tenía que poner me parece descubre el secreto de durin puf encuentro la cámara de los registros y si estamos en el quinto pino si esto fuera el modo historia y encima ha salido en una zona de nivel bajo a ver aquí pero con madera exacto ya sé dónde sí sí es este sitio vale ahora lo enseño y aquí está bueno estaba a ver si me dejan en paz este es como el monumento que se supone que tiene que tenía para guardar y para enseñar la piedra caza aquí en la historia no te explican nada de la piedra caza pero la piedra caza te es algo así como en las leyendas enanas una piedra mágica legendaria que tú con durin con esa piedra era capaz de matar bueno casi al balrok o resistirlo y no sé qué y se supone que estaba aquí y tú la estás buscando pues para enfrentarte a la dragona mía que hoja más bonita y no está no está la historia te explica después qué pasa con ella pero no está este ámbar brilla mucho brilli brilli y lo quiero la porra no no sé qué tirar ahora ya tengo todo roto y no tengo para hacer un campamento me parece a ver volveré vamos a ir encendiendo cositas a ver bicho no mancilléis la tumba de durin o el secreto de durin o lo que sea esto ahí estás a ver voy a encenderlo todo porque la habitación es guapa un poco oscuras así es perfecto por aquí hay cositas también o no recuerdo mal en una cámara de éstas hay algo no si le doy clic gasto eso que no quiero gastar ahí hay todo encendido por favor no otra vez bueno mira aquí estamos en la cámara de la ancestral del no sé qué lo ha dicho ante las minas del rey lo ponen arriba la izquierda y ti ti desinfectando las minas del rey que está llena de ratas verdes mía lo hola buenos días hay ni de vietazos porque tratando ahora venía arriba seguimos encendiendo pero dejar de venir pesadillas ya ha quitado ya ya han venido los colegas que pesados a ver mira los esconde ahí que te veo que ese no es el reservado de la discoteca fuera aquí tampoco hay nada me he quedado sin madera al final lo quiero encender todo mira lo que bonito es todo un recuerdo de durín y su gran borrachera es mi héroe era capaz de darse las mayores borracheras del reino y encima la gente lo quería por él lo sigue esperando tiene un rasacón que se quedó hibernando como un dragón vealo si es que si es que era bajito era un nano y bajito las dos cosas y la gente lo adora aún yo quiero ser así a ver un cofre otro ambar de esos que no he podido coger ahí te quedas nada voy a tener que ir a buscar madera para encenderlo todo a ver en uno de estos había una reliquia de la compañía pero veo que en este modo no sale vale sin madera voy a gastar las setas inés en esto y por aquí en las estatuas habían un montón de de mira lo que bonito de 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 figuritas de estas de las mesas bastón bastros turín un lugar de su eterno reposo y honor y honor poder verlas y en el modo historia apareces por aquí y esto es un monumento dañado de turín que tenemos que reparar que no salía en el mapa por alguna razón pero me ha ido bien a asomarme vale repara y canturrea la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con su gran alcohol. Básicamente quieren que vuelva Durin porque tiene la receta perdida del alcohol del enano. Vale, hay que ir por ahí. Primero vamos a... Estoy contando la historia oculta. Sí, venimos por aquí. Y vamos ahí. Ahí mismo. Maravilloso. A ver, vamos a encender esto. Es importante. ¡Oh, qué bonito! Buscando a ver si hacer la foto de la portada. Está costando. ¡Vamos! El secreto ancestral. Zumba de Durin 1. El primero. El grande. Ahí, dale con la cabeza. ¿Algo que decir? Pues mira otra vez. A ver. ¿Nada? ¿No ves nada? Tiene que pasar algo, en teoría. ¿No ves nada? A ver si desde encima. Espera. Espérate, voy a poner un poquitín de luz. A ver si ahora lo ves. A ver. A ver, a ver. Pues no. Yo es que estoy borracho, no veo estas cosas. Bueno, bueno. Vale. Pues esta ha sido la emocionante tumba de Durin 1. Con un gran secreto. Sigue siendo secreto, ¿eh? Porque no lo encuentro. Así que... Pues vale. De verdad. Ok. Vamos a mirar detrás, porque el iconito está como allí, a 42 yardas detrás, por alguna razón. Yo juraría que ya ha estado detrás, pero bueno. A ver. Ahora pone que el secreto ancestral está... Claro, que el secreto ancestral, en verdad, es eso de aquí. Que es lo de la piedra caza. Pero en la tumba de Durin, no me acuerdo qué decía, pero algo decía. O sea, me... La piedra de los enanos, puede que la encontremos en el lugar de la montaña. Eso no lo he dicho antes. Pero no me han dado ninguna misión de buscarla. Ah, pesadillas, veo... Veo monstros indígenas. Ah, me persiguen. ¿Cuántos hay ahí, metidos? Creo que al mirar la tumba decía... Aquí no está la piedra, o la piedra no la enterraron con él, o algo así, si no recuerdo mal. Estas son las tumbas vacías. La reliquia de la comunidad no está, porque había una por aquí. Y ya está. Hay demasiados caminos. Iba a decir que a lo mejor esto era un buen sitio para construir la base. Pero... Un poco extraño. Al ser redonda y estar esto aquí en medio... Estoy buscando un sitio donde construir una megabase permanente, o minibase permanente. Da igual que sea mega o mini, pero permanente. Es lo importante. Esto de decoración queda muy bonito. Tenemos algo de luz natural que está bien. Pero... A ver, sí, podemos ir cerrando los caminos estos, que nos interesan. Como las tumbas estas, tener tumbas aquí, pues... Puedes cerrarla aquí y aquí montar una habitación. Si pongo paredes de aquí hasta arriba, y esto es una habitación, o algo así. Y por aquí alrededor y colocado tenemos un montón de estatuas de adorno. Y el techo es muy alto. Bueno, a ver, mal, mal, no es. Es aquella... Ah, vale. Malo, malo, no es. Sería un poco extraña. Sería... Sí, ir montándonos las cosas por aquí. Por las paredes así. Alrededor. Iluminar bien y tenemos un montón de estatuas y paredes bonitas en la pared. No está mal, eh. O sea, no me desagrada del todo. Es un poco difícil. Es un poco difícil de hacer algo aquí que no parezca algo raro. Esto de aquí... Ah, mira, eso de arriba se puede encender. No. Me pueden poner... Puedo poner yo luces allá arriba, en todo el centro. Puedo poner luces que iluminen todo alrededor. Puesto aquí en esto del medio. Aquí dentro... Ya sé que es la tumba de Durin, pero me la agencio. A ver, a ver si veo algo. Nada, nada, no. No, 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 no. Esto puede ser la tumba del... Ah, la tumba. La sala del tesoro o mi dormitorio. Un poco creepy dormir con Durin el primero, pero bueno. Salgo de aquí. Mira, mira, con la alfombra roja. No me termina de desagradar, ¿eh? Por si acaso... Por si acaso... Ay, falta madera. Iba a decir... Bueno, puedo hacer la piedra directamente. Construyo cerca de un hogar. Caguin. Bueno, ya sabemos dónde está. Si tengo madera, volveré. Y ahí hago aquí una piedra de viaje rápido. Por si acaso en el futuro nos pensamos... Hacer aquí... La mansión. A ver, está guapo, ¿eh? Las paredes están muy decoradas. Está guapo. Esa luz natural. Las estatuitas. Las plantitas. No sé cómo dejarlo bonito, porque es un proyecto difícil. Pero no... No está mal. No está mal del todo. Vamos a continuar el camino hacia... Aquí. Supongo. Vamos a ver qué hay por aquí. Y... Bueno, ya nos faltaría otra vez la zona lila. Pero quiero tener... Ah, aquí hay un caminito que me he dejado. Bueno, a ver si puedo llegar. Sí, se ha perdido. Ah, una polilla debe ser. Los murciélagos salen a atraparse en las paredes. Supongo que la polilla... Mira, lo mismo. Esta zona de... No tendría que ser zona de polilla. Deberían estar en habitaciones más abiertas. Pues la primera me la encontré así, más o menos. Ahí, se ha muerto. En nivel bajo, abres un túnel y de repente aquí un polillaco gigante. Así, estilo Godzilla. Ah, que viene otro. Estilo Godzilla. Y me pego un susto. Que sí tengo el trauma. Entre esto y los murciélagos. El bastión orient... Otra. ¿Cómo que el bastión oriental? Esto era una habitación... Un caminito enano, pequeño. Pero, pero, pero... ¡Ah! Me atacan. Las pesadillas de las polillas. ¿No quieren más? ¿Dónde diablos estoy? Espera, espera, espera. A ver. Había un caminito pequeño. Y ahora de repente se ha abierto... A ver, el puente... ¡Ah! Mira dónde estoy. En el primer piso. ¿Qué hago yo en el primer piso? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. A ver. Sí, sí. Ahora cáete. Cago en... ¡Socorro! Vale, salí. Ah, mira, espera. Madera, ¿no? Ahí estás. Esto es de madera. Más madera, por favor. Pero no te cargues el puente. A ver. Esto es la gran escalera que hay en el modo historia, quizás. Una de las... Sí, esta es la escalera que tienes que ir... El abismo negro, exacto. Y ahí arriba está el puente de cazazón. si no recuerdo mal os dije en el modo historia yo aparecí por aquí me encontré hay por ahí más polillas me encontré la dragona saliendo de la catarata no sé qué es allá arriba y tuvimos que ir reparando esta escalera poco a poco para subir desde abajo del todo hasta arriba es la única escalera así grande que hay en el modo historia por lo que veo abajo hay un camino lila y otro camino amarillo lo curioso es lo curioso es que saliendo por aquí haya pasado del segundo abismo al primer piso o sea si yo me meto aquí las minas del rey segundo abismo a mí en el mapa a ver segundo abismo hacia arriba primer abismo hacia arriba primer piso no sé debería haber un poco de altura vale primer piso he visto luces por allí vale bueno esto lo tenemos localizado porque es en el en el puente de cazatún básicamente listo entonces ahora tengo madera voy a volver aquí y hacer un campamento y una piedra de viaje rápido por si acaso hacemos la casita aquí y voy a ir hasta acá bueno estoy en la habitación esa pequeñaja y es una de esas con sombra es una de esas que da la vuelta alrededor y no hay salida prácticamente voy a asomarme un poco pero no mucho la verdad comi comi que tienes hambre corroborado y además hay dos pozos de sombra allí hay uno con piedra rota que no tengo para repararla el metal o sea las minerales no me interesan la puerta aquella falsa que ya me engañó una vez no vuelve a engañarme una segunda vez una sí dos no a ver cómo era dos no no tampoco estás tonto cosas pequeñitas pero qué tonto eres y esto que sí tengo que buscar a ver si hay más expresiones una como diciendo no 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 pues nada pues entonces esto es el al puente de cazatún nos faltaría esto de aquí abajo voy a intentar llegar total me cae de camino de regreso sí vamos a llegar aunque tengo que poner la piedra de viaje rápido aún ya tengo madera para hacer el campamento y todas las cosas está lejos ah bueno puedo viajar aquí ah vale vale ahora voy y estos dos también que queda aún que queda que sea lo que aulí aulí o no sé qué y era aulí era elífico me parece he vuelto a casa ya que he puesto allí el teleport en la tumba de Durín ya he reparado todo he vaciado el inventario y vamos a ver la armadura podemos nos faltará el cuero la nueva armadura ah no espera montaña grisa xianor ingot y cuero y tela numerina bueno no solo cuero nos faltan tres cosas cuero cuero lingote de bronce vale lo único que tenemos es el lingote de bronce el resto vale pues no podemos hacer nada dame la siguiente mochila por favor botas de muerta botas piel de gorro tal tal por nada aquí no hay nada y aquí el escudo de erección este no lo he hecho aún voy a fabricarlo por si acaso se desbloquease algo ahora que tenemos el cuarto verdadero pues no no se ha desbloqueado nada y juraría que el resto lo hemos hecho todo la armadura de erección esta juraría que también antorcha, el barrio el martillo, el martillo no tenemos el siguiente martillo por aquí padacha de acero maza de la última lanza yo juraría que están todas ya y todo todo fabricadito erebor, erebor estas son las que llevamos ahora bueno me falta fabricar los diferentes colores que lo haré cuando tengamos la casa más grande porque hay tres colores diferentes y nos sobren metales de todos los tipos nada, nada, nada nada, de nada de nada yo pensaba que el secreto ese milenario el secreto ese que nos ha salido ahí era otra forja no pensaba que fuera la tumba de Durin porque para mí la tumba de Durin es en game casi por la historia que tengo en la cabeza y esperaba que fuera otra de las forjas la verdad pero bueno no lo ha sido voy a volver ahí al abismo a ver si puedo mirar los caminitos esos y si hay algo interesante si aquí no podemos hacer nada más os lo enseño ah bueno espera os puedo enseñar el escudo ya que lo he hecho a ver ah pues si que ilumina creo si se pone la oscuridad tiene esa cosa que brilla un poco a ver tampoco sé si hay mucha diferencia entre un escudo de nivel 2 y un escudo de nivel 1 supongo que se romperá antes vamos a probarlo voy a llevarme el escudo este de la luz y lo vemos en la oscuridad de las cuevas no aquí estoy dejando todas las miradas un montón de cosas fabricadas esto es la llave del cofre aquel que no encontré que al final me dijiste en un comentario que estaba debajo de una piedra pero no volví nunca por cierto por cierto ahora que he visto aquí el marmo de irrat este teníamos el fogón alicatado que es la siguiente cosa de estas del fogón de piedra tuve que poner dos fogones de piedra uno allí y otro aquí porque si no no cubren la base entera pero el fogón alicatado este debería cubrirla toda y ahora que tenemos resinas le puede hacer y esto es ya la primera cosa grande esa esto aquí no va a caber está claro vamos a plantarlo aquí fuera un segundo por aquí fuera y porque seguramente saldrán recetas fogón grande vale ha salido algo y más uno y es el más uno el fogón grande necesita adamanto y palocierro esto ya necesita cosas mayores entonces el cortajema es el fuello y la fragua mira lo ha salido lingotes de plata el telar este es el telar el telar no lazada sí creo que sí sale cuando pones esto como para acordarme yo de esta cosa quita quita no ahora bebida no por cierto ahora que dice bebida hemos fabricado esto yo creo que no porque daba resina también a ver cabe aquí mira ahí la esquina maravilloso vale pues no ha desbloqueado nada esto es para hacer cerveza es que la he cogido sin querer ya que la he cogido sin querer pues habrá que beberla la verdad que quieres que te diga venga y aquí delante del fogón para celebrarlo vale ahí está es que se pone contento una jarrita y ya está y ya puede venir un baltron a ver fuego un alicatado el telar necesito tres de plata he dejado yo sí dejé haciendo perfecto ya tenemos telar o la lazada donde metemos esto donde cabe esto por aquí por aquí si la pongo fuera a lo mejor me lo rompen supongo venga así no es muy grande la cama quito la cama para poner esto por aquí por el túnel este ah mira aquí no el túnel perfecto si es que tengo sitio de sobra no sé para qué me quejo rueca rueca tela numeriana cuero piel ay oye que sale todo nos falta solo el xanor segundo que podemos hacer la piel que ya tenemos el cuero se fabrica con piel y sal vale la sal se usaba aquí vamos a fabricar un cuero pero bueno cuero hemos encontrado con lo cual no va a salir nada pero necesitamos para esta armadura que queríamos cuidado que se acaba la sal y la tela numeriana se hace con retazos de tela no no esto está mal seguro esto es un bug o sea no puede ser que la tela lujosa tejido elaborado con los mejores materiales importados de antaño retazos de tela encontrados de los goblins y los orcos y los estos con meado de orco en la mina la mejor tela no no esto se hacía con cuero o pieles o alguna cosa pero no con esto no ni mucho menos yo creo que esto es un bug pero bueno voy a aprovechar voy a aprovechar porque estos son retazos de tela literalmente los estoy tirando por todos lados vale tenemos esto me parece que solo podríamos hacer todas las piezas menos una de la nueva armadura armadura ¿dónde está? ¿y la armadura? ah no está aquí en la mesa esta de trabajo tampoco tiene mucho sentido que esté aquí esto aquí armadura de cazador retazos de tela y piel no está de nivel 1 esta no es quita bicho aquí las montañas grises nos falta el chanoringot y más cuero ah necesito hacer un montonazo de cuero y tela guantes y el gorro de la montaña grise voy a hacer lo que podemos hacer esto necesito cuero 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 el cuero es con piel y sal necesito sal cago en todo vale por la siguiente mina de sal yo pensaba que había cogido más sal pues habrá que arrasarla aquí ahora se va a quedar todo el rato el icono este no 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 puedo hacer más me falta uno de cuero esto y necesito sal sal y los chanoringot esto que los deberíamos haber encontrado ya bueno ya haremos la armadura después más tarde porque para solo llevar el gorrito prefiero llevar ir a conjunto que soy muy coqueto yo deja aquí el gorrito anda gorrito ah el siguiente nivel 1 no puede ser de nivel 1 esto un segundo es de nivel 1 esta armadura ah que es esta la que hay que hacer que soy tonto pues esta no la he hecho yo me parece si la he hecho la he repetido ah no es este gorro ah el gorro es de nivel 1 por alguna razón y la armadura es de nivel 3 vale ok es un poco raro nada voy al caminito ese a ver si encontramos algo 1 1 2 3 4 4 arañas al menos y yo sé hay un escuadrón de murciélagos ahí escondido también eso es el cuarto abismo ahora no sale pero me ha salido al teletransportarme y estamos en el cuarto abismo es decir allá abajo es el cuarto abismo será la siguiente aventura a ver estamos en el segundo abismo bueno nos falta el tercero aún pero podemos bajar directamente al cuarto por aquí no sé yo puede que sea la siguiente aventura sí meter transportado aquí perdón eso suena muy moderno he viajado rápido aquí rápido para vosotros pero lento para mí porque el enano tiene que patearse todo esto claro por aquí no venga pati corto a ver ay se me ha caído el bolsillo los arándanos rojos esos y esto también y eso es sal pero la cogeré después por aquí la tarata bonita ah mira se ha descubierto ya el mapa es esta habitación qué raro por qué me suena a mí tanto esto no debería haber aquí un dragón dragóncito más bien y no y sí este es el abismo ahí está el abismo ahora no sé cómo lo llamarán porque aquí todo es abismo estas habitaciones normalmente suele haber un dragoncito dragoncito grande pero bueno que se puede matar es como dos trolls o menos o tres y ahí abajo pues hay desesperación literalmente cuando bajas da igual la antorcha fuego o lo que hagas te da con el tiempo desesperación y puede ser inmortal puedes estar abajo cuatro minutos como mucho el problema es que no sale ni marcado en el mapa ni nada y no está el dragón tampoco es tope de curioso yo también veo preyajet preyajet con pieles con patas tampoco está la piedra de historia que te explica lo del abismo hola perdón sigamos dragón estás ahí no estás arriba no pues nada no hay dragón allá mismo pero no hay dragón y al abismo no voy ahora ni por la soma hasta que no tengamos allá arriba hay otro camino ahora voy hasta que no tengamos la bebida sé que hay una bebida que no la conseguí en el modo historia porque había un bug con el libro que la daba que te protege de la desesperación se queda allá abajo y allá abajo hay un montón de arañas y un bichito sí ya voy ya voy y un bichito que se llama el sin nombre que es una especie de perro demoníaco sombrío tope de bonito los abismos inundados ok por aquí 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 sal ahí hay mucha sal por aquí por aquí por aquí ah mira las tallas de Garin que nos faltan dos uy he atacado en el suelo a ver ya yo me tiro y atacando pues hay que tirarse desde alto pero yo lo he probado más de una vez y no lo he conseguido nunca la vena se me ha caído en el bolsillo también aquí hay un campamento en la sombra un segundo que voy no me envenené con el pico ese como atacas con un pico ah no es un hacha no te acerques a la sombra por aquí casi me da bueno y me da este pero ¿a dónde salen tantos? express matanza express tengo prisa vale aspirador que pereza que pereza que pereza me da esto arriba más para arriba por favor así rompes no no te caigas la llave ah está muy lejos no llega el pati corto uy esto queda muy abajo aquí así mira todo lo que hay que hacer para coger el cofre este y ahora no llego ah es la sombra los enanos dejarme que estoy ocupado ahora sal de aquí socorro me ha atascado me ha atascado eh caiguin al final me va a dar la sombra el veneno me había atascado de verdad vale todos al suelo uff maldición de la sombra al final me ha dado me cago in a ver como se usa esto comer botón derecho vale ya me la he quitado puedo hacerlo directamente desde aquí con el botón derecho no estoy acostumbrado perfecto ay pesadilla a ver que tenemos por aquí un camino para abajo y un camino para allá puedo ir para allá o por allí a ver que hay ah sigue otro camino una cueva de estas ¿qué es? at-bat de resolución oh que pesados vete es otro campamento entero venga hijo de su madre me has pillado de sorpresa ven ah este también me ha pillado de sorpresa y tú tú no y a ver ven no grites no grites no grites no grites gritón han venido los colegas no parece que no guay a ver la llave aquí el cofre púscalo todo a ver revisar después aspirador modo aspirador aspira aspira arándanos cristalitos azules una estatua pero en esta zona asumo que no me va a dar nada ahora no estoy seguro si es esta zona o no la zona de esta lila a ver dale dale no no me va a dar nada vale pues hay un caminito aquí que asumo conectará con este que es el que nos quedaba en este lado y aquí hay otro esto es el kraken y aquí el de arriba a ver si conseguimos verlos todos y voy a coger un poco de sal que hay aquí arriba fijaros en el escudo fijaros ahí al fondo las sombras el escudo va aquí no se nota tanto pero ahí a ver parece que ilumina un montón pero en verdad después no ilumina tanto y si parece que ilumina un montón ya solo por eso vale la pena llevarlo he perdido por aquí cristalitos azules por todos lados secretos ancestrales icono ya tenía que quitarlo porque ya lo conocemos a ver por aquí vale vale por aquí te acordas estás en medio más sal hay que atravesarla no es por aquí ya llevo sal encima por aquí ahora escudo de la luz bueno entre la espada lo que lleva la espalda y en serio y el escudo pues vamos servidos a ver tirar 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 o 4 a 1 pero he cogido 6 y minado 2 bueno da igual tirar espera espera he visto algo interesante flechas cazad nivel 4 oh es esta zona cazad ¿no? el acero fabricado con acero cazad límite de la flecha ¿dónde nos han dado esto? ha sido en un cofre de aquí de esta zona salafragua o lo que sea de cazad este del martillo que necesitamos está en esta zona violeta o lila o abismos inundados vale 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 eso va bien saberlo esto no es la decoración de la urcopolis ahí hay algo ¿qué es esto? abismos inundados talla me la llevo me gusta talla ya tengo no ha salido como que entremos en una zona nueva los textos esos grandes estoy en la misma lila que aquí no da nada ¿no? en la misma zona vivimos inundados oh estoy perdido ¿eh? ahora o sea ¿por qué? ha cambiado la decoración ¿qué? ¿qué pido más este? hay talla yo buscando porque me faltaba una o dos mira y aquí hay diez mil ¿qué hay por aquí? sí, sí es que es la decoración de la urcopolis hay otra talla ahí encima y allá abajo eso es resina bueno pues vamos a ir para abajo estoy intrigado para abajo vamos bueno por la escalera venga no te hagan daño escucho ranas vamos a poner allí veo más cosas azul da la vuelta por favor ah no tengo fibra no he cogido fibra estoy tonto pues una por aquí a ver aquí aquí bueno esperemos encontrar fibra abajo no sé dónde voy aquí parece que ha habido una gran guerra estoy entregado ¿eh? allá abajo hay horquitos y espero que tengan fibra que necesito y estos son más duritos saca tú sal de aquí enano corre 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 resistencia maravilla que suba cuando tienes el escudo puesto la resistencia los combates son mucho más rápidos sí, sí estos están más duritos no sé dónde estamos pero están más duros a lo mejor estamos en el siguiente abismo qué feo eres vaya hostia casi me mete este ala te ha girado a ver moríos ya que estoy cansado pesados y sigue saliendo más ¿de dónde sales tú? sois unos pesados ¿ya? no, no aquí detrás hay otro a ver tú ¿qué? ¿jugamos? ¿o no jugamos? vaya por Dios vale veo que has recibido mi mensaje modo aspirador a ver vamos a cargarnos el cosa este antes de que aparezcan más objeto llave horca inventario lleno es todo bien ahora andanos rojos esto no cabe aquí ah pues no pues mira voy a comer uno aprovechando venga una fiesta ahí está y el pulpo de fondo que lo he escuchado a ver bueno bueno podemos tirar algunas cosillas a ver cofre 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 hay llave hay llave cofre 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 plata plata y se acaba la habitación con lo cual no habrá nada más tiene que haber algo monedas ha dañado otra estatua de estas otra más otra más por si acaso esto es un camino camino cerrado a la plata pues se acabó la espera que a lo mejor iba a decir se acabó la intriga no 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 se acabó la intriga tenemos al señor troll del abismo ahí está pues venga vamos a dar por otro troll así como que no quiere la cosa este será más duro y aquí hay menos iluminación mira libras para subir después pero que haces rompiendo eso troll no es tuyo lo ha roto todo hola buenos días eh porque va tan rápido este troll está acelerado porque no ah es que no tengo yo digo porque no ruedo es que no tengo energía a ver vamos de footing señor troll y estoy cansado además cansancio por suerte no hay sombra no te cargues el tesoro que tengo que cogerlo si es más duro vamos de footing con un troll detrás así quien no corre quien no hace deporte así ahora estás muerto ya maravilloso a ver yo tengo el inventario muy lleno y aquí hay demasiadas cosas lembar libros las flechas estas que no quiero para nada este o esto y la lembar ahora me la llevo aquí arriba hay otro cofre cofre más lembas más libros la flecha a la caca esto y esto se van acumulando porque ¿qué pones? aumenta el poder de ataque a la porra y la lemba para el final la voy a coger deja las setas coge esta de aquí maravilloso y las gemas las gemas todas en el suelo no pasa nada a ver aquí que hay este se ha cargado todo su propio tesoro se lo ha cargado no puedo coger las gemas esto es muy malo el libro este las flechas a la porra quiero el diamante los huesos a la porra aunque los huesos la verdad es que tengo muy pocos vale ya no puedo cogerlo me tiene un poco harto el inventario a ver retazos de tela aunque ahora son importantes la piel que también es importante pero bueno da igual coge los huesos los huesos tengo pocos ahora a ver cofre nada tesoro pesadilla pesadilla a ver que hay aquí monedas topacios inventario lleno venga todo al suelo vamos todo al suelo ah mira las figuras estas llevo 10 ya encima fuera fuera a ver coger monedas jade no se que no se cuanto algo más vale esto decide eso hay que llevárselo que es rojo y todo lo rojo ya sabéis que monedas a la porra granate rojo piedra azul ya esta piedra me intriga porque tiene doradito esto suelta oro oro es el mineral de nivel más alto me parece no os ha sonado una risita de esas que tengo muchas no se tenía como un brillo así dorado que me ha llamado la atención vale pues entonces aparte el camino sigue y todo esto la que ha liado aquí el truco a ver nuevo aspirador aspiras 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 esto fuera y esto fuera ordenar joyas me la llevo me la llevo voy cargado soy el joyero por aquí hemos dejado algo de joyas moneda 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 los huesos al final me voy a dejar los huesos aquí literalmente la sal no la sal tengo que llevar esto el granito a la porra huesos por fin eso es sal el mapa dice que hay un camino por aquí a ver señor camino donde estás no congelación y cansancio nada nada tú tranquilo tranquilo que puedes seguir eres el gran durim el rojo el autoprogramado rey de estas minas y cansa canta canta no por aquí estamos lejos del camino sigue sigue no pares vale estoy congelado estoy cansado escucho al pulpo de la pesadilla pues como no esté en la planta de arriba o algo así esto no se puede romper por aquí no hay ninguna subida ni hay nada no 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 pues estará no sé tendrá un camino superior o alguna cosa para llegar ahí pues vale a ver qué nos queda qué nos queda este no podemos nos queda este de aquí venga voy a intentarlo ahora viene lo divertido salir de aquí ah he cogido 30 y su fibra digo he cogido unas poquitas fibra vale de sobra de sobra pues como no esté aquí arriba el caminito ese recordad que hemos bajado este trozo esta habitación es nueva también o sea es totalmente diseño nuevo orco enano y bueno no ha estado mal no llega no llega ahora saltito otro saltito maravilloso tengo que mirar a ver si está por aquí en el medio porque a veces las cosas están por el medio bueno pues si no encontramos nada más en este si encontramos este camino pequeñajo y el otro que está un poco más para arriba y no hay nada más pues hemos terminado el segundo abismo también perdón debería ser por allá por aquí estoy cansado congelado a ver come un huevo frito a ver si se te va no eso resina aquí hay un camino vale esto es por donde hemos venido que no puedo ni correr espera sí el 5 destreza ahora sí ya no me canso soy un crack sigue sigue esa tasca por aquí por acá por aquí vale tiene que ser este uy lo hemos encontrado voy voy una cueva de estas a ver no me digas pisotas venenosas estos son duros también no mueren de una pero valen de la nada mía mía ya vienen aquí todos los coleguillas que no hay fiesta que es fiesta enana no estáis invitados toma ya y tú ¿quieres hacha? venga aquí tengo un hacha de hielo ¿no la ves? te enfrio el cubata vamos por cierto la palabra cubata no sé si lo hemos comentado ya me parece que sí existe fuera de España un cubata es el típico vaso de tubo que os pagas un dineral en una discoteca para que te pongan whisky o cualquier cosa aguada por supuesto con algún refresco aguado también si puede ser y se le llama cubata pero no sé si es solo en España o fuera de España también se llama así es una curiosidad ya sabéis que a mí las curiosidades tontas me gustan a ver ¿qué hay por aquí? la última habitación por favor hay otro camino inventario lleno y hasta los narices a ver sal el hueso el martillo lo voy a tirar a ver me llevo esto me llevo esto me llevo esto y a la gorra ah no y el otro también que tengo tengo ya 11 de ese no sé para qué vale por allá abajo no veo nada tal por aquí nada venga el último camino acaban los abismos por tercera vez por aquí cuidado con las setitas corre 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 veneno 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 no sé qué tomar el app parece del frenesí bueno no pasa nada sigue sigue y sombra 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 y ah mira hemos salido por la puerta de mentira debe ser la primera puerta de mentira que no es de mentira ese es el sitio que da así una vuelta con el río de sombra y ahí atrás hay un par de cabras y la puerta de mentira maravilloso ahí te has quedado voy al otro camino bueno pues estamos aquí era en una copa de troll que ya habíamos matado al troll y cogió los tesoros parece que me dejé esto por aquí es una habitación sin salida vamos a mirar y es otra de estas de puerta falsa río que da la vuelta ok vamos a mirar esto en pergamino de el abismo nada ni lo quiero ya lo hemos abierto sal resina y setas y chirivías para eso sirve esta habitación simplemente para coger vegetales pues ahora sí si esto da el primer piso puente de cazazón pues hemos registrado el segundo abismo entero como cosas destacables pues hemos encontrado un pulpito que habrá que hacerlo a la brasa o a la olla como queráis a la gallega creo que está muy bueno hemos encontrado el descenso de cristal volveremos en el futuro tiene su piedra de viaje rápido y hemos encontrado la tumba de Durin que es muy bonita y además es posible que hagamos ahí la base si no encuentro otro sitio mejor en uno dos episodios como mucho empezaré a hacer la base en la tumba de Durin porque necesito ya hacer base el problema es vale no he dicho nada iba a decir no nos han dado aún el siguiente tier de construir con el granito de Izgar este no construir en piedra construir con mármol o lo que sea pero por alguna razón se ha desbloqueado y no me he dado cuenta cuando se ha desbloqueado esto no lo sé la rueca hay que hacerla pero necesitamos ah no no necesitamos nada para lo cierro tengo en la base hay que hacer la rueca el horno el asador el molino a los cierros 30 30 no tengo el alambique ya lo he hecho esto que es estatua de cristal derecha granito cuarto estrata de cristal son las estratos estas que encontramos por ahí por los pasillos que adornan está guapo esto podemos hacerlo ya y no me he acordado tenemos granito de irra ya de este del inrod podemos hacer las cultivos los palés hay un montón que no hemos hecho pero yo juraría que esto no desbloquea nada pero bueno no lo sé pero esto me ha sorprendido talla tabla de madera pulida los suelos de madera pulida barandilla de madera barandilla de madera puesta de madera viga transversal de madera segmentos de escalera pulidas nos han dado como el mobiliario de madera pulida Dios y esto columna de madera ah pues aunque sean de madera no tienen mala pinta o sea no es tan mal madera noble no sé qué vale granito ruelo dorado granito de irra y lingotes de oro que dices loco muro de moldura sencillo granito de irra todo esto es granito ¿por qué unos sí y unos no? si yo no he visto todo esto todo esto son cosas de muro dorado son decoraciones que antes ni por su puerta dorada como le gusta el oro a los enanos es que son avariciosos toda la cerveza todo el oro todo es suyo escalera hace muchos tipos el granito pues el granito ya sin de las columnas aquí ya es interesante lo mejor es el adamanto pero aún no hemos llegado a él esquina para techos arqueada hay una burrada de piezas nuevas que antes no había eh la mayoría o sea que solo estaba esto de aquí arriba prácticamente todo esto de aquí abajo no estaba bueno las columnas y en mobiliario hay 54 cosas esto que es un brasero iluminación decorativa lámpara de cristal lámpara 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 de cuarzo de iolita de no sé qué de iolita de cuarzo de jade de citrino de cristal de ámbar muebles estanterías desordenadas palocierro cuero estantería alta estantería para pergaminos estantería de pergaminos alto silla colchada sillas armario de taberna ese hay que hacerlo jarro grande jarrón decorado alfombras de diferentes tipos verde de todos los colores pancartas estandartes más bien estandarte 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 verde de la roja fuerza bandera roja de la fuerza estandarte negro de la montaña naranja del honor azul de la fuerza negro de la montaña no bandera negra de la montaña estoy flipando vale pues tenemos un montón de cosas no es adamanto pero en la tumba del rey ese podríamos empezar sin hacer paredes solo tapando los caminos para que no entren bichos el fuego en la parte de atrás de la tumba el fuego para coger todo el cuadrado cada vez me gusta más la idea de construir la tumba y ahora que tenemos el granito aunque fuera me gustaría el adamanto estaría guay el problema es que seguimos sin desbloquear sin desbloquear el martillo siguiente donde está no era en el banco de trabajo o en la fragua aquí el siguiente martillo seguimos sin haberlo desbloqueado y hemos recorrido todo el abismo tenemos que encontrar la fragua esta cut tool supongo supongo que habrá que encontrar la siguiente fragua es que si no bueno pues aquí rodeado de caca de troll en una sombra oscura y húmeda me despido de vosotros siguiente episodio yo creo que deberíamos ir al o al tercer abismo hay que bajar por el descenso de cristal vale pues hay que ir al descenso de cristal igualmente el descenso de cristal llega hasta el cuarto abismo si pero pensaba que por la escalera a lo mejor podíamos hacer algo no no siguiente episodio nos vamos tercer piso que hay orcópolis la cámara de mazar bull ruinas del salón de la cámara este sitio puede ser guapo para construir también además creo que me lo habéis comentado monumento de durin siguiente y una orcópolis en el cuarto piso orcópolis pues no sé si deberíamos terminar el tercer piso ahora que tenemos mejores armas o irnos por el descenso de cristal este al tercer y cuarto pero aquí está la dragona esto tiene que ser de mayor nivel esto tiene que ser el final del juego o casi vale no nos iremos primero al tercer piso segundo estantero que no es nada tiene que haber más seguro por aquí nos iremos nos iremos a esto a ver el monumento de durin y la cámara de mazar bull a ver cómo es según como sea esta construimos aquí o construimos en la tumba de durin uno de los dos tenemos planes volveremos en breve suscribiros al canal por si queréis hacerme un favor dadle a me gusta si queréis hacerme otro comentarme que os ha parecido el episodio si queréis hacerme más favores aún todo todo lo agradeceré un montón muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos